La Salsa 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 Hice más de mil promesas, recetan la oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Yo voy parando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda, la tierra se hace como oranda 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 Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Música Voy hablando, voy llorando, voy recordando ese lugar Música Música La lluvia ya llegó, la tierra se cegó, boranda Música 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 Se acaba la cosecha, la cosecha de la vianda Música 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 Para la lluvia, para la lluvia, ahora mandala, porque esto ya, ya se acabó. Lo que ha pasado, que la lluvia no llegó, ya pasaron, ya pasaron las amarguras, bendito salió. Cuando en la vida, se sufre una herida. Porque se pierde el sangre de querida. En ese momento, coge el destino en tu mano, echa pa'lante a mi hermano, con la ayuda de Nueva San. Cuando en el alma, se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo. En ese momento, piensa que todo es posible. Que con la sangre nueva, está la fuerza indestructible. En ese momento, piensa que todo es posible. Que con la sangre nueva, está la fuerza indestructible. Cuando en el alma, se siente una herida. Porque se pierde el sangre de querida. Con la sangre nueva, indestructible. Ay, unidos venceremos, y yo sé que llegaremos. Con la sangre nueva, indestructible. Yo traigo la fuerza de mis camiones, a mí me llaman el invencible. Con la sangre nueva, indestructible. Y aunque no tengo el guillet de superman, ven dame mano y ya verás. Con sangre nueva, indestructible. Ay, indestructible. Ese soy yo. Con sangre nueva, indestructible. Si es que traigo sangre nueva, lo muevo en la carretera. Con sangre nueva, indestructible. Indestructible. Indestructible, tú ves. Con salsa y con mi bebé. Con sangre nueva, indestructible. Y dice. Indestructible. Este dueño. Hola, 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 hola. Guau. 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 Cabrozón, eh, cabrozón. 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 Indestrutible 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 Echa valla y echa valla de la venta Indestrutible Y traigo sangre nueva que amará Indestrutible Me pide la hipocresía Indestrutible Una vez más te lo digo, burlando conmigo no vay Indestrutible Soy indestrutible Y que lo sepa, y que lo sepa, y que lo sepa todo el mundo Indestrutible Número uno es teniente Echa valla Indestrutible 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 Endel Dueño Indestrutible 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 partners. ¿Qué te ha欸? ranked lectora Y más pudo el interés, que el amor que esa negra me tenía Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverme a besar Por eso yo seguiré gozando, mis bonitas canciones Seguiré en Puerto Rico, partir todos los corazones Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverme a besar Y más pudo el interés, que el amor que esa negra me tenía Seguiré sin soñar, sin volverme a besar 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 Sin volverme a acariciar, mamita Y sin tu boca a besar Seguiré sin soñar, sin volverme a besar Seguiré sin soñar, sin volverme a besar Seguiré sin soñar, sin volverme a besar No me vengas compaquetes, ella pa' allá Seguiré sin soñar, sin volverme a besar Ay, cosa buena, cosa rey, mamita Seguiré sin soñar, sin volverme a besar 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 Caballero con el de bandón y el maestro Elías López, oh yeah, pa' gozar y bailar Seguiré sin soñar, sin volverme a besar Ay, nada más, pero ay, nada más Gozando, gozando, vacilando de verdad Seguiré sin soñar, sin volverme a besar Adiós, que te vaya bien, mamita Good night, my friend